Las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se trascenden, que se visiten y que se apacigan. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de Mandala, página 98. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que haya su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Shintin Kuru yeaoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma y que are su felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que nos trae infelicidad? ¿Qué es lo que nos hace estar infelices? Es importante que nosotros vayamos conociendo aquello que va a traer malestar, la infelicidad, al igual que hay que saber conocer aquello que nos va a traer la felicidad. Ya, por lo menos, conocer qué nos trae bienestar, qué nos trae infelicidad, ya conocerlo, ya es otra cosa si nosotros nos aplicamos en ello. Algunos van a pensar que lo que les traería la felicidad que buscan es el dinero. Y, de verdad, algunos van a pensar que si tuvieran dinero, dinero serían felices. Pero la verdad es que entre más dinero se tiene, más dificultades se experimentan. Más problemas vienen con ello. Y, a veces, teniendo tanto dinero, son más los problemas que por eso por la noche no pueden dormir. Y eso también significa que no va por ahí la solución. Porque junto con ello también viene la infelicidad, es decir, que también viene la preocupación, la angustia, los miedos. Y hay que cuestionarnos de dónde provienen estos. Y también es verdad que cosas que todavía no sabemos que van a pasar en el futuro, que todavía no podemos ver lo que puede pasar. O sea, nos preocupamos por ello, nos angustiamos por ello. Todavía no sabemos si va a suceder o no. Sin embargo, ya estamos preocupados por ello. Y es así como nuestra cabeza empieza a llenarse de preocupaciones e ideas innecesarias. Y, dice Gesela, no lo estoy diciendo porque señalando a alguien en especial, diciendo que vosotros lo tenéis o no, sino que es algo con lo que nos estamos enfrentando ustedes y yo mismo, dice Gesela. Dice, a lo mejor yo estoy hablando nada más por mí, a lo mejor vosotros estáis de maravilla y felices. Si alguien se está identificando con las palabras que dice Gesela, es decir, si alguien es como yo, entonces simplemente por un lado darse cuenta que esa es la realidad del samsara en donde nos encontramos. Por eso es que en las enseñanzas nos enfatizan el que no debemos de tener miedo, no debemos de preocuparnos ni angustiarnos. Exacto. El último tiempo es general. Por lo menos. Porque ya estamos en los grandesена de compañía, nos encontramos nosotros que nos encontramos en la gente. Siempre en los que estamos en los problemas hay un parque, nosotros leían los grandes intereses, loían que lo estamos ocupabos aunque no debemos de ocupar las nuestras familias en nuestra persona. the amountos quefeitas interesantes, loían que necesitamos cuidaros de un buen tiempo para esta situación si alguien te agrade доchwatan, contraIK y emocionista, entonces los que tenemos bonitos para la vida a tener que separar cerrarse junto con ese dificultadero, Y es darnos cuenta de que la preocupación, el miedo, la angustia no nos ayudan en nada. No solucionan nuestro problema, por más angustiados que estemos. Que es mejor ver las cosas desde otra perspectiva, viéndolas desde el punto de vista de que hubo una causa y trae su resultado. Que algo hemos hecho y que ahora es la consecuencia de lo que estamos haciendo. Y la consecuencia es de acuerdo a la acción que realizamos. Entonces, si lo que experimentamos es algo desagradable, quiere decir que la acción que llevamos a cabo, que trae como consecuencia este resultado, es algo también negativo y por eso trae este resultado negativo. Si fuera algo positivo, trae un resultado de felicidad y bienestar. Entonces, de eso es lo que se están enfocando las enseñanzas. No, 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 no. Dice, en resumen, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, en donde hay diferentes tipos de problemas, donde se tienen problemas de desempleo, de dinero, es muy fácil pensar que si tenemos problemas de dinero es porque otro los ha causado. Culpar a otro como responsable de mi problema. O si tenemos el problema de que nos han despedido del trabajo o que no encontramos trabajo, también es muy fácil señalar a otro diciendo que es por culpa del otro, por lo cual estoy sin trabajo o estoy sin dinero. Pero la realidad es que esa es la apariencia que aparece ante nosotros, es una apariencia, algo que no es realmente la realidad. Si nosotros culpamos a otro de nuestra propia situación desagradable, del desempleo, falta de dinero, es porque no somos capaces de conocer o porque no conocemos la realidad tal cual es. Porque si conociéramos la realidad tal cual es, si estuviéramos convencidos de cómo funciona, entonces, a pesar de no tener dinero, a pesar de no tener trabajo, mantendríamos un estado mental de mucha paz y mucha felicidad. Y, por eso, a pesar de no tener dinero, El virus se lleva a las claras. Que si a lo mejor podemos justificarlo diciendo que no, si yo estaba trabajando muy bien, llevaba a cabo mi trabajo de manera muy, muy bien y sin embargo, a pesar de la buena labor que estaba realizando en ese trabajo, me han despedido. Mientras que otros que no están ejerciendo ese trabajo bien, que de hecho lo están haciendo mal, a esos no los despiden. Claro, como es conocido de alguien, como conoce al jefe de ahí o conoce a fulanito o menganito, pues por eso a él no lo despiden. Y a mí, como no tengo a nadie, por eso me despiden. Pero esa no es la raíz. La causa raíz que nos ha llevado a experimentar ese problema, el que nos despidieran, es porque en el pasado nosotros creamos una causa, nosotros la creamos. Porque aunque se presentaran las situaciones, si no hubiera la causa raíz, por más que se presentaran las circunstancias, la situación no maduraría en una situación difícil. Si nosotros, significa que en el pasado hicimos una acción negativa y por eso ahora viene en forma, la consecuencia de esa acción viene en forma de problema. Y por eso experimentamos ese problema, consecuencia de nuestras propias acciones negativas. Claro, es verdad, a lo mejor tiene un conocido, a lo mejor una persona le ayudó o lo que sea, o porque no le caemos bien al jefe o lo que sea. Pero eso solo fueron las circunstancias. Circunstancias que hicieron madurar la causa raíz que nosotros llevábamos dentro. Si no hubiera causa raíz, no hubiera madurado. Si ha madurado es porque nosotros creamos una causa raíz y que es producto de nuestras propias acciones. Por ejemplo, si a lo mejor el problema es de dinero, no tenemos dinero. De nuevo, es muy fácil culpar a otros, responsabilizar a otros de nuestros problemas. Pero ese otro solo ha sido la condición que hizo madurar algo que yo no hice. Es decir, yo en el pasado no practiqué generosidad y por eso ahora en esta vida estoy con problemas económicos. Que hay ciertas circunstancias, sí, pero esas solo hicieron madurar lo que tú has creado. Una persona que no ha practicado generosidad, que ha sido avariciosa, pues claro, trae como consecuencia el no tener riqueza. Por eso tenemos que aprender a ver la realidad tal cual es, con esos ojos. De que si nosotros estamos pasando por una situación económica difícil es porque no practicamos generosidad. Si estamos pasando por una situación en que nos están haciendo daño es porque nosotros hicimos daño en el pasado y esa es consecuencia de esas acciones. Así que esto nos tiene que ayudar para que nos demos cuenta de la necesidad de empezar a cambiar de actitud y empezar a comportarnos de una manera en la cual podamos beneficiar o ayudar al otro. Si no podemos ayudarle, por lo menos no crearle daño, no hacerle daño. Y eso es algo que se tiene que ir grabando bien en nuestras mentes. Y así nosotros encontraremos, crearemos las causas para encontrarnos con la felicidad. Y así nosotros tenemos que ir grabando bien en nuestras mentes. Y así nosotros tenemos que ir grabando bien. Y así nosotros tenemos que ir grabando bien, también nos ponéramos en nuestras mentes. Simplemente que ver como en esta vida Cada vez que nos encontramos con situaciones indeseadas Situaciones desagradables Ver esa situación Y ver si podemos solucionarlo Si hay solución, entonces ¿para qué nos dejamos llevar por la preocupación? Por la angustia Mejor trabajamos para resolverlo En el caso de que ese problema que se nos presenta No tuviera solución Entonces también ¿de qué sirve preocuparnos y angustiarnos? Si estamos en esta situación Es porque nosotros en la vida pasada Hemos creado una acción negativa Algo negativo hicimos Que ahora madura En forma del problema que nos aflige ahora También esto nos lleva a pensar Que si ahora ya están madurando Esas acciones negativas que acumulé en el pasado Ahora ya están madurando en forma de problema También significa que mi carga De acciones negativas Se está aligerando Cada vez es más ligera Y esta manera de pensar Nos va a ayudar y beneficiar más También pensar que las situaciones que experimentamos en esta vida Pensarlas como resultado de acciones que hemos creado en vidas pasadas 100% Tampoco podemos decir que 100% de todo lo que nosotros experimentamos 100% son consecuencias de acciones hechas en la vida pasada Puede que alguna sea resultado de acciones hechas incluso en esta misma vida Pero el hecho de pensarlo Como consecuencia de acciones de vidas pasadas Todo es consecuencia de acciones que hice en las vidas pasadas Es mucho mejor para nosotros Nos va a beneficiar más Es un pensamiento que nos va a ayudar mucho más Pensarlo como resultado de vidas pasadas ¡Qué es lo que nos va a ayudar! Lo que estamos hablando ahora es simplemente una presentación general de lo que es la ley de causa y efecto. Es algo que nos ayuda a que podamos expandir o abrir más nuestra mente. En la medida en la cual nuestra mente esté más abierta, más extensa, tenga una visión más amplia de la realidad, es en la medida en la cual estaremos mejor y más felices. Pero si nuestra mente empieza a cerrarse, a ofuscarse y a cerrarse en una sola cosa, entonces más agobiados, más preocupados, más infelices estaremos. Nuestros problemas los estamos viendo más grandes, más graves de lo que en realidad son. Bueno, nosotros también somos tan ansiosos. Por ejemplo, el día de hoy somos cerca de 30 personas. No, 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 no. people love me, no, 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 Entonces, de los treinta y tantos Que podamos estar aquí Cada uno de nosotros Cada uno tiene problemas De una medida u otra Dice que a lo mejor estoy hablando Muy a la ligera A lo mejor hay uno que diga yo Problemas, ninguno Y entonces por eso dice Bueno, si hubiera una persona así Con mis manos juntas Me regocijo mucho Pero si alguien es como yo Que tiene Pues tenemos problemas Y el hecho de Reconocer esos problemas Es para que nosotros Trabajemos con ellos Si nosotros Si nosotros Nos enfocamos únicamente En el problema Y estamos ahí solamente Pensando en ese problema Pues lo único que estamos provocando Es que ese problema Vaya creciendo, creciendo Estamos como engrandeciendo Todavía más Lo que es ese problema Más de lo que incluso Realmente es ese problema Y esa manera De engrandecer O de hacer De alimentar Nuestros problemas Es por falta De conocer La realidad Es que no la conocemos Y claro Entre más Estamos enfocados En el problema En nuestro problema Más peor Lo estamos viendo Más preocupación Más angustia Y por lo tanto Solo lo estamos Empeorando En la medida En que empeoramos El problema Es un signo De que realmente No estamos conociendo Cómo es la realidad Por eso es importante Buscar Conocer la realidad Para poder ver Los problemas Desde otra perspectiva Y que no nos afecten Tanto Tanto No nos afecten No nos afecten Tanto De que no nos afecta Si nos afecta El az요 Que no nos afecte Tanto Cho 세 Pero Volt Spin Todo Lo Lo vas Lo No Lo Ad blooming Ya Lo Es para poner una analogía y nos podamos entender bien. Si pudiéramos poner en una balanza y fuéramos capaces de pesar nuestros problemas, imagínense que hay una persona que tiene problemas que pesan 5 kilos. Pero aunque sean 5 kilos los que pesan sus problemas, son pesados, es una persona que sabe enfocar bien su mente, que sabe enfocar bien esas situaciones, que sabe utilizar bien su capacidad intelectual y por lo tanto, a pesar de que son 5 grandes kilos de problemas, los siente, los lleva en la vida como si fuera un kilo en lugar de los 5 kilos. Mientras que otra persona que solo tiene un kilo de problemas, mucho menos, pero claro, con su manera de pensar, con su angustia, con su preocupación, con todas esas historias que se va creando a sí misma en relación a ese problema, mira solo su problema y está solo encerrada en ese problema, ¿qué pasa? Pues que en lugar de ser un kilo, en realidad el problema es un kilo, pero lo que está viviendo sobre ese problema es como si fueran 5 kilos o incluso más. Los está engrandeciendo, los está haciendo más pesados de lo que son. Y es porque, y claro, ya enfocar así nuestra mente, ver así el problema, pues es lo que nos hace infelices, nos da depresión, produce incluso también afecciones a nivel físico y es porque no sabemos enfrentar bien esos problemas. En la medida en la cual nosotros podamos saber, en la medida en la cual sepamos cómo enfocar nuestros problemas, cómo mirarlos, cómo abrir nuestra mente a ese problema y no se encierre, es lo que va a marcar el que a esos problemas los veamos más ligeros o más pesados. Pero para que podamos utilizar nuestra mente y podamos saber enfocar bien nuestros problemas, para eso necesitamos el estudio. No, 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 no. No, 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 no convertirse en un gran médico, un médico muy reconocido. O a lo mejor desea ser un gran abogado. Se ha acordado de algo que le hace gracia y ojalá les haga gracia, pero estaba hablando de los grandes médicos y dice, uno a lo mejor tiene ganas de estudiar y convertirse en médico, pero por cierto están despidiendo a tantos, tantos médicos que yo ya no sé si es muy buena profesión. Pero bueno que a lo mejor una persona tiene un fuerte deseo de convertirse en médico o de convertirse en abogado pero solo se queda en deseo. No hace nada por conseguirlo es decir, no hace los estudios correspondientes no tiene la preparación correspondiente y se pasa la vida, eso sí con un deseo muy, muy fuerte de ser médico, muy, muy fuerte de ser abogado. Pero el mero deseo no te lleva a convertirte en un abogado o en un médico tienes que ir creando las causas ¿cómo? Pues matricularte a estudiar ello estudiarlo, prepararte, pasar los exámenes todo ello que son lo que te va a llevar a que puedas tener el título de médico, de abogado y a ejercer y desarrollarte en esa profesión. Pero porque tú has creado las causas para ello si no has creado las causas y solo lo deseas, pues el simple deseo no te lleva a convertirte ni en médico ni a un abogado pues igual cuando hablamos así como vemos cómo debemos ir creando las causas para conseguir la meta que queremos en la vida de la misma manera cuando hablamos de trabajar con nuestra mente debemos ir creando esas causas que nos lleven a lo que estamos buscando claro que en el contexto de las enseñanzas la meta que queremos está todavía es una meta que hay que verla a largo plazo que aunque sea a largo plazo no significa que en esta misma vida no nos esté trayendo algún beneficio que en esta misma vida no nos ayude a estar mejor y más felices pero sin olvidar que el objetivo principal de las enseñanzas no está en el bienestar de esta vida sino en crear un bienestar más allá de esta vida más hacia el futuro por lo tanto el bienestar que nos está llevando es a algo mucho más profundo que nos enseñan un bienestar Así que, volviendo a lo que dijo al principio de las enseñanzas, ¿cómo conseguimos la felicidad? ¿Qué es lo que nos trae felicidad? Pues las acciones virtuosas. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? ¿Qué es lo que nos trae sufrimiento? Pues las acciones no virtuosas. Las acciones no correctas. Las acciones negativas son las que van a traer la infelicidad. Si lo ponemos con otras palabras, toda acción que hacemos de cuerpo, palabra y con el pensamiento, si estas acciones de cuerpo, palabra y mente son bondadosas, estas van a traer felicidad. Pero si nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente son negativas, son incorrectas, estas van a traer como consecuencia sufrimiento. Entonces, ya que identificamos que son las acciones bondadosas, las acciones virtuosas de cuerpo, palabra y mente, las que van a traernos la felicidad que deseamos, ahora toca conocer cuáles son estas. Y ahí es cuando entra el estudio. Porque necesitas estudiarlas para conocerlas y así practicarlas, encauzarte en llevarlas a cabo. Porque, de nuevo, volviendo al ejemplo anterior, si uno desea ser feliz, lo desea con mucha fuerza, no basta solo desearlo. Hay que ir creando las causas, hay que ir trabajando, creando las causas que traerán como consecuencia esa felicidad. De otra manera, los desearías mucho, pero no te está trayendo lo que tú buscas. No, no te está trayendo lo que tú buscas. No, no te está trayendo lo que tú buscas. No, no te está trayendo lo que tú buscas. No, no, no. La verdad también es que no es tan fácil, es decir, no es como una tela roja, cambiarla enseguida en blanca, ¿no? El cambio, esa transformación no va a ser inmediata y eso también lo tenemos que aceptar. ¿Por qué no es inmediato nuestro cambio? Pues porque desde tiempo sin principio estamos acompañados por unos viejos amigos. Estos viejos amigos son los engaños, las emociones aflictivas que siempre vienen acompañándonos. Entonces, quitarnos los de encima, deshacernos de ello no es tan sencillo, no es de la noche a la mañana, requiere de tiempo. Pero aunque digamos que no es inmediato ese cambio, esa transformación, sí que podemos en el día a día, cada vez que podamos, cada vez que veamos una oportunidad de estar acumulando una acción virtuosa, de ser algo positivo. En la medida en la que nosotros podamos, en la medida de oportunidades que se nos aparezcan, ir haciendo algo positivo. Y de esta manera, ya esta vida que tenemos le estamos dando un sentido, le estamos dando un significado. De lo contrario, solo nos vamos a dejar llevar por la preocupación, por la angustia, por el miedo. Y todo eso no solo nos está haciendo daño a nosotros mismos, no solo nos estamos lastimando a nosotros mismos y dañándonos en esta vida, sino que también está afectando a aquellas personas que nos rodean. Por eso, la práctica tiene que comenzar con aquellos que ya están a nuestro lado, con la propia familia. Si estamos hablando de comportarnos bien, de servir, de ayudar, pues tiene que empezar con la propia familia. Llevar una armonía, llevarse bien, servirse, ayudarse. Ahora, en el caso de que no tuvieran familia, que estuvieran solos, pues nada, hay que pasarla bien, hay que estar contentos. Pues estar solo, pues también es otra condición favorable que te puede estar ayudando. Lo importante es que hay que abrir los ojos y darse cuenta de que preocuparse no nos sirve de nada, no nos ayuda. Solo nos hacemos más daño, solo empeoramos la situación, agravamos el problema. Preocuparnos es una manera en la cual cada uno se está haciendo más daño a sí mismo. Por eso las enseñanzas lo que nos dicen es no alimentes más esa preocupación, esa angustia, porque es como dañarte todavía más a ti mismo. No, 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 no. Así que cada uno ir creando acciones buenas, ir evitando acciones negativas, pero para eso necesitamos saberlas, necesitamos conocerlas, porque en la medida en la cual conozcamos bien las acciones negativas y las acciones virtuosas, entonces andaremos con más seguridad creando acciones que sabemos son buenas y evitando acciones que ya sabemos que son malas. Por eso es importante el estudio, porque así nos ayuda a poner en práctica eso que estamos estudiando. Y en esa medida en que lo estamos poniendo en práctica, pues vamos a ir de mejor a mejor a mejor y a mejor. Pero el preocuparse, el angustiarse, hay que tenerlo claro que esto no soluciona el problema, no nos ayuda en nada, solo nos afecta más. Y hay que ver cómo puedes ir creando, porque dice Gisela, no basta solo con decir quiero ser feliz, desea con mucha fuerza ser feliz y meditar en que quiero ser feliz y meditar que quiero ser feliz, pero ese tipo de meditación no te va a traer ningún resultado, no va a servir de nada. Tienes que crear las causas que te lleven a encontrarte con esa felicidad. ¿Cuáles son esas causas? Acciones virtuosas, acciones buenas. Porque si estamos ahí muy metidos en la meditación, luego se nos pone el pelo blanco. Como le gusta mucho jugar y bromear aquí con Pedro, por eso me meto con él a veces. Simplemente hay que saber pensar, saber ver la realidad. Cuando nosotros no sabemos enfocar nuestros pensamientos, es cuando se nos vienen encima todos estos problemas y los empeoramos. Vamos a continuar con nuestro texto. José, ¿dónde nos hemos quedado? Porque dice que él ya no se acuerda. ¿Vimos los modos de vida erróneos? Los cinco modos de vida erróneos. Y estábamos viendo estos modos de vida erróneos porque nos dice evita esos modos de vida. Evita conseguir cosas con estos cinco modos de vida erróneos. Y de hecho ya vimos lo que son los dieciséis acciones que nosotros debemos ver. Y estábamos viendo también en relación a aquellas personas con las que convivimos. Evitar utilizar palabras desagradables, evitar utilizar palabras que insultan. Y también tener una buena actitud hacia los demás, poner una buena cara, una buena expresión hacia los demás. Todo eso son cosas que podemos ir haciendo y son cosas que son virtuosas. De las dieciséis acciones a evitar, trece ya las hemos visto. De las tres que nos faltan son tres tipos de generosidad. La generosidad es la generosidad de dar objetos materiales, la generosidad de proteger la vida de otro y en tercero es la generosidad de dar el dharma, de dar consejos. Y así son tres tipos de generosidad. Pero no podemos olvidar que lo que está diciendo Geshe-la, que ahora nos está hablando de estos modos de vida incorrectos o estas acciones a evitar... Todo esto que nos está diciendo ahora Geshe-la no es que venga de Geshe-la, dice él, no es cosa inventada por mí. Sino que estamos siguiendo un texto que se dice, está compuesto por un gran erudito de la India que fue tan grande que incluso se le llamó el segundo Buda. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces para que vean que son palabras que están aquí escritas en el propio texto Están en la parte que dice, ahora se los busco Es cuando dice, no causar daño, practicar la generosidad adecuadamente, honrar al digno de ello Y un amor desinteresado, eso es en resumen la práctica En general cuando hablamos de generosidad significa esa mente que desea dar Y el hecho de que no seamos capaces de dar, que nos cueste trabajo dar Eso es debido a la avaricia De hecho la avaricia es algo que nos afecta mucho, nos hace mucho daño Porque se dice que es como una cadena, como si nosotros estuviéramos sujetados por una cadena de hierro Que no nos permite dar, esa es la avaricia, que nos impide dar Y hay de hecho en una oración que se hace a Tara, es una súplica que se hace a Tara En la cual dice, libérame de las cadenas de la avaricia ¿Por qué es eso la avaricia? Algo que te impide soltar y dar Yo sé que a lo mejor estos ejemplos que aparecen en las escrituras suelen ser muy antiguos Porque ahora por ejemplo estamos hablando de es como si estuvieras encadenado a una cadena de hierro Que es muy difícil, eso es la avaricia que no te permite soltar, no te permite dar Yo sé que ahora ya con los avances tecnológicos seguro que hay una herramienta buenísima Que nada te corta esas cadenas de hierro Pero bueno, pensamos en el tiempo más antiguo que era muy difícil Una vez que estás encadenado a ello, es muy difícil salir de esa cadena Y eso simboliza la avaricia Solo por eso para que lo dejamos hacer Todas esas cadenas de las escrituras De todas las escrituras apri towardarlas Facto, no te confirm de si estuvieras con el de en el futuro Es el instinto de que te asustes Letraücka Sin embargo, si биometra Si pudieras En claimos Yaativás Que no te wahas En la cadena Ag ceremonies de laüs En el Cuando hablamos de dar objetos, materiales, es cuando realmente damos cosas, el dar cosas. No solo es el dar, también hay que poner atención a la manera de darlo, darlo con la mano derecha, con respeto, porque muchas veces se puede ver a los que están pidiendo en la calle y pasa alguna persona y sí, les da una monedita, pero se las avienta así como si nada, con mucha indiferencia, como si les estuvieran haciendo un favor al pobre hombre. Y eso, claro, no quita que no sea un acto de generosidad, pero también hay que darnos cuenta que entre mejor lo hagamos, con una mejor actitud, con respeto y con una buena motivación, son más méritos los que se acumulan con esa acción. Porque sí, no queremos tener problemas, eso ya está muy claro, no queremos tener problemas, pero el hecho de que nosotros nos enfrentemos con problemas es por la carencia de méritos. Tenemos muy pocos méritos y por eso tenemos problemas. Ahora, si queremos realmente quitarnos de problemas, liberarnos de problemas, pues ¿qué hay que hacer? Acumular méritos. En la medida en que más méritos acumulemos, pues menos situaciones desagradables nos enfrentamos. Si nos estamos enfrentando a situaciones desagradables es por la carencia de méritos. Entonces, hacer actos de generosidad, aunque sea un acto de una monedita, lo que sea, ese acto de generosidad con una buena motivación, hacerlo y darlo con una manera muy respetuosa, va a marcar la diferencia entre ese acto es un acto de generosidad, trae sus méritos, pero con la motivación, con el respeto, con todo ello, pues hace que todavía sean más los méritos que se acumulen con ese acto. Así que la medida de más o menos méritos depende de cómo llevamos a cabo ese acto. Por ejemplo, si nosotros hacemos este acto, piensan, bueno, se lo voy a dar para que mate a tal persona, para que haga esto, entonces le doy 100 euros para que lo haga. Entonces, ese acto, vale, estás dando, pero no es un acto virtuoso, no es un acto que vaya de acuerdo a las enseñanzas. Pero cuando a lo mejor damos una monedita y lo hacemos con un, pues ojalá les sirva de algo, ojalá sea de beneficio, con el verdadero deseo de dar, entonces ya se vuelve una acción dentro de lo que son las enseñanzas. También en la medida en la cual, la monedita que damos es la misma, pero en la medida de nuestra intención que nos lleva a hacerlo, va a ser también el resultado. Si nosotros damos esa moneda, por ejemplo, damos esa moneda pensando, pues ojalá sea para liberarme, sea un acto para liberarme del samsara, entonces ese acto va a traer como consecuencia la liberación. Y la misma monedita, pero si nosotros lo estamos dando para que sea del beneficio de todos los seres, para que realmente todos los seres se beneficien, pueda yo alcanzar ese estado iluminado y beneficiar por completo a los seres, entonces ya ese acto de esa monedita que se dio se vuelve un acto Mahayana. Si podemos dar entonces con esa mente que quiere beneficiar por completo a todos los seres sin excepción, absolutamente a todos los seres, y que por eso está haciendo ese acto, con el deseo de beneficiar por completo a todos los seres, entonces ese pequeño acto, esa moneda que se ha dado, se vuelve una manera de acumular muchos, muchos méritos. De todas las maneras, cuando lo hacemos con este pensamiento, es la manera en la cual podemos acumular la mayor cantidad de méritos, siempre y cuando no nos enfademos, porque en el momento en que el enfado aparece, destruye los méritos acumulados. Así que mientras no aparezca el enfado, entonces todos esos méritos que hemos acumulado es lo que nos va a llevar a la iluminación. Entonces, si nosotros queremos que en la vida futura podamos tener buenas condiciones de vida, condiciones favorables, pues es ahora, en esta, cuando tenemos que ir practicando generosidad, generosidad de objetos materiales. Si cada uno sabe cómo está su economía, bien, mal, medianamente, pero la situación económica que tenemos ahora es debido a lo que trabajamos en el pasado. La mayor, alguna, a lo mejor alguna cosita puede ser resultado de esta vida, pero la mayoría de todo lo que estamos experimentando es consecuencia de un trabajo que hicimos en vidas pasadas. Es decir, si ahora, pues, tienes medios económicos y ahora, pues, estás bien, es porque en la vida pasada trabajaste mucho y practicaste generosidad. Practicaste generosidad y por eso en esta vida, pues, tienes buenas condiciones económicas. Si en esta vida, pues, estás muy cortito de dinero, tienes problemas económicos, es porque en la vida pasada no fuiste generoso. Entonces, como no practicaste generosidad, entonces ahora no tienes la riqueza. Y es así como funciona. No, no, no tienes la riqueza. Por eso hay un dicho tibetano que nos dice, si tú quieres saber qué hiciste en tus vidas pasadas, cómo te portaste en tus vidas pasadas, simplemente tienes que ver cómo estás ahora, cómo es tu situación actual. Y observando tu situación actual, lo que vives en la actualidad sabrás que habrás hecho en la vida pasada. Pero si tú quieres saber qué será de ti en las vidas futuras, pues, mira cómo se encuentra tu mente. Dependiendo de cómo está tu mente, te va a dar indicaciones de qué es lo que vas a experimentar en las vidas futuras. Si en la vida futura tú quieres estar bien, encontrarte con buenas condiciones, pues entonces tu mente tiene que estar bien encausada, tiene que ser una mente bondadosa. Porque si tu mente no es una mente muy bondadosa, es una mente negativa, pues ya sabrás lo que te espera en la vida futura. Luego tenemos la generosidad de proteger la vida de otro. Y proteger la vida de otro, hay diferentes situaciones que se presentan que podemos hacerlo. Hay diferentes situaciones en las cuales nosotros estamos protegiendo la vida de otro. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta por una calle, por una dirección, y nosotros con buen corazón le indicamos dónde, por dónde tiene que ir, eso también es proteger la vida de otro. Cuando vamos paseando por la calle y vemos ahí en medio un animalito que si se queda ahí, un bicho, un insecto, que si se queda ahí corre el riesgo de que alguien lo pueda aplastar y lo mate, entonces tú cuidadosamente lo coges y lo llevas a un lado donde pueda estar mejor. Por supuesto es que no es que por llevarlo a otro lado ya no se va a morir ese insecto, a lo mejor le pasa otra cosa y se muere. Pero por lo menos de forma inmediata, porque claro, ahí puede pisar cualquiera y lo mata, pues por lo menos de esa forma inmediata protegerlo de que no muera aplastado. Y es así como podemos protegerle su vida. También otro caso de este tipo de generosidad es cuando una persona está en la cárcel y la ayudamos para salir de la cárcel. Pero siempre hay que ser inteligentes y si, porque no es que hay que sacar a esta persona de la cárcel porque es mi acto de generosidad, pero si sacas a esa persona de la cárcel y va a crear más maldad, más problemas y va a traer muchas dificultades a la sociedad, pues mejor que se quede en la cárcel, ¿para qué hay que sacarlo? Pero si sabes que es una persona que ya se ha regenerado, que va a salir, no va a traer problemas a la sociedad, que se va a incorporar bien en la sociedad, pues entonces el hecho de sacarlo de la cárcel puede ser un acto de generosidad. Pero también no olviden, hay que ser inteligentes. Y también dice, ahora como estamos hablando de esto, también volviendo un poco atrás a la generosidad de dar cosas, de dar objetos materiales, no porque digamos hay que dar, tenemos que darlo de todo, es decir, porque como hay que dar, hay que dar armas, cuchillos, pistolas, si sabemos que esa persona pues va a hacer mal uso de ellas, pues no porque estoy practicando generosidad voy a dar un cuchillo, yo voy para matar a alguien o una arma, una pistola. Hay que saber qué es lo que, hay que ser inteligentes también a la hora de dar. Algunos van a decir, esto los budistas son muy raros, porque dicen que incluso hay que dar el propio cuerpo. ¿Cómo es que hay que dar el cuerpo? Y ahí también hay que ser, hay que ser inteligentes, porque el propio Buda también dijo, hasta que no llegues a ese nivel, tú cuida de tu cuerpo. No tienes, lo dice el Buda, no lo des. Hasta que no llegues a ese nivel de logro, hasta que no llegue ese momento, tú tu cuerpo lo tienes que cuidar, lo tienes que proteger y no lo tienes que dar. Porque cuando ya lleguemos a un nivel, hay un nivel de logros que se alcanzan en el cual tú puedes dar tu cuerpo, partes de tu cuerpo, sin ningún problema. Como si estuvieras dando la ropa vieja de tu armario, la juntas y se la das. Sin ningún problema, más todavía, incluso dice que se la mejor todavía, porque en el momento de estarlo dando, hay mucho placer, mucho gozo, mucha alegría, y muchos méritos los que se están acumulando. Y es claro, estamos hablando de un nivel de logros muy, muy avanzado, que si ahora nosotros nos cortamos el cuerpo, nos duele, nos hace daño, nos crea un problema, pero cuando ya llegas a ese nivel de logro avanzado, hasta que llegues a ese nivel, ya cuando tú das tu cuerpo, es que ni molestia, ni problema alguno, al contrario, solo produce placer. Pero hasta que no llegues a ese momento, hasta que no estés en ese nivel, no des tu cuerpo. Y a los occidentales, que les gusta mucho salir de paseo, cuando están paseando por ahí, y a veces, pues, están paseando, y ven que un animalito, pues, que no vive en el agua, se ha caído al agua, que se está ahogando, y tú cuando lo coges, y lo sacas del agua, y lo pones en un lugar seco, donde le toca vivir, donde está mejor, estás salvando la vida, estás protegiendo la vida. Lo dice como, por ejemplo, cuando vamos por la playa, y vemos que cae un animalito al agua, que no vive ahí, y lo sacas, le estás protegiendo la vida, o al contrario, que se ha salido del agua, y que lo vuelves otra vez a meter a su medio ambiente, a donde vive, dentro del agua, pues le estás protegiendo la vida. Es un acto muy sencillo, pero es muy, muy grande, porque le estás salvando la vida a otro ser. Y es un acto que es, es un acto muy grande, que no podemos dejar de pasar a hacerlo, si vemos una situación así. Hay que saber, ver la importancia de la vida de ese ser. Porque también hay que ver que ese ser tiene una vida, y así que, como para nosotros es algo muy sagrado nuestra vida, para ese animalito también lo es. Y por lo tanto, ver lo sagrado o lo importante de la vida. Lo dice Gisela porque hay algunos que un insecto lo ven igual que un tomate, o un pez igual que un tomate, algo que está para el servicio del humano y ya está. Como si su vida no tuviera importancia alguna, valor alguno, y entonces lo tratan igual que una verdura. Y esa actitud debemos de empezarla a cambiar. Es una vida, es un animal, pero es una vida. Y debemos de respetar también esa vida. Y dice que, de verdad, este acto de poder salvar la vida de un animal, de protegerle su vida, de salvarlo, es un acto muy, muy maravilloso, porque su vida, estamos viendo que su vida es importante. Es un animal, por causas que él mismo creó, que lo llevó a renacer en ese reino con esa forma, como animal, pero sigue teniendo una vida y por lo tanto hay que respetarla. Y hay que hacer todo lo que sea por salvar esa vida, proteger esa vida. A ustedes que pueden, dice Gisela, porque a mí ya agacharme me cuesta ya mucho trabajo. Yo creo que Pepe y yo estamos igual. Agacharnos para coger un animal ya nos cuesta. ¿Te estás durmiendo, bebé? Ahora pasamos a lo que se dice, dar el Dharma. Cuando decimos dar el Dharma, no significa que uno tiene para hacerlo, uno tiene que estar sentado en un trono vestido de color azafrán, con un público enfrente. Eso no es. Eso no es únicamente dar el Dharma. Es cuando vemos que una persona está cometiendo un error, cuando una persona está cometiendo una acción negativa, y nosotros decimos, no, no la hagas así, que eso no está bien. Le estás dando Dharma. Y ese es el acto de generosidad de dar el Dharma. Para poner un ejemplo más concreto, es cuando una persona, también tienes que ver si la persona es susceptible a lo que le vas a comentar, a que pueda recibir ese consejo, entonces se lo dice. Si ves que esa persona está a punto de pisar un insecto, a punto de matar un animal, dices, no, para. Que es una vida, tienes que respetarla, y es un acto negativo si matas a ese animal. Es un acto negativo. Y cuando esa persona se detiene de esa acción, ya estás realmente, le has dado un consejo, eso es dar el Dharma. Es como unos padres, o como unos amigos, o como la pareja, que cuando le dice, no mientas, no robes, no engañes, sea honesto, todos esos consejos que se dan, y si esa persona los está recibiendo, los está aceptando, pues se está convirtiendo en un acto de generosidad, un acto de dar el Dharma. Entonces, José, ¿eso es lo que llamamos dar generosidad del Dharma? Sí, bueno, lo que ha dicho es el ahora, sí, pero luego ahora falta el Dharma, Dharma, ¿no? Hay algo más, hay una... Sí, está creo que en el texto que hay... Hay un acto de generosidad todavía más que podemos decir, y que está aquí en el texto, que le llama... Un amor es el acto de generosidad también, la generosidad de dar amor. Y la verdad que es algo muy, muy bueno, el poder cultivar ese amor. Aquí lo están llamando un amor desinteresado, en el texto. Cuando nosotros cultivamos el amor, pues es parte también de esa práctica Mahayana, cultivar el amor. Pero incluso, aunque no lo pongamos en ese contexto, simplemente por estar cultivando amor a los demás, este es un acto que en la vida futura va a madurar. ¿Y cómo va a madurar? Con una belleza física. Y por eso dice, la última estrofa dice, eso es, en resumen, la práctica. Que en conclusión significa que si uno quiere tener un buen renacimiento, un renacimiento humano en el futuro, un buen renacimiento, un renacimiento en el reino humano, con un buen cuerpo físico, con buenas condiciones físicas, y también ambientales y económicas, etc., pues tiene que llevar a cabo estos consejos que se han dado. ¿Nos puedes decir cuáles son los 16 de los cuales hemos estado hablando? Así en conjunto, ¿no? Porque son 16, son 16. En conjunto son... En conjunto son las... Bueno, las 10 acciones, evitar 10 acciones negativas. ¿Puedes decir las 10 acciones virtuosas, que serían lo opuesto a las negativas? Lo opuesto a las negativas más... Que son las 10 acciones virtuosas, sí. Ya tenemos 10, más las 3 prácticas de la generosidad, tenemos 13. Pues si no te acuerdas de esas 3, no está bien. Porque seguramente es porque a ti te gusta beber alcohol, y por eso se te ha olvidado esa. ¿No está bien que no te acuerdes de lo que te tendrías que acordar? Bueno, en general, para los laicos que no tienen ningún voto, pues claro, beber alcohol no es que sea una falta. Pero cuando estamos hablando del alcohol y de los intoxicantes, se refiere a que ellos nos hacen perder el control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Cuando nosotros nos... Por ejemplo, cuando nos emborrachamos, ya no hay control ni del cuerpo ni mucho menos de la mente. Entonces, por eso se habla de evitar estos intoxicantes y alcohol. Es decir, hay que tener cuidado de no... No emborracharse, no llegar a... También con los otros intoxicantes, no llegar a perder el control. Porque en el momento en el cual se pierde el control del cuerpo, de la mente, entonces, una vez que estamos... Por ejemplo, cuando estamos borrachos, pues ya hacemos de todo. Y nos metemos de todo. Entonces, eso por eso dice Gisela, no es simplemente no beber, sino no llegar a perder el control. O, si lo quieren poner con otras palabras, no llegar a... En el caso del alcohol, a emborracharse. Entonces, si lo vamos viendo en orden, primero eran las 10 acciones virtuosas y luego este del alcohol intoxicante será el número 11, ¿cuál era el 12 que debemos de evitar? Sí, no, pobre José, no le vamos a decir todas a él. Más que nada era no engañar a otro, no aprovecharse de otro. Que se refería a que, por ejemplo, cuando teníamos el peso, engañar a otro, pues meterle un poquito de... mover la balanza a nuestro favor, o cuando hablaba de que coges un poco de harina, de trigo, y en vez de hacerle así rectita la mano, la haces así con curvita, era porque quieres aprovecharte del otro. Entonces sería, no te aproveches de otro, no lo engañes. Estaba hablando especialmente, laicos no se aprovechen o no engañen a otros. Y en general, eso era en general a los laicos, y también en general a los monjes, no lleven modos de vida incorrectos. Y estos, tanto el de laicos como el de los monjes, van a ser uno, dentro de nuestra cuenta. y eso van a ser el número 12, y entonces el 13, ¿cuál era? Lo que hemos hablado hoy, me parece. no se maquillan, no se maquillan, no se maquillan, no se maquillan. No se maquillan, no se maquillan. No se maquillan, Y eso, entonces, ya están todas, incluyendo la número 13, que da no hacer daño, no causar daños a otros. Y los tres tipos de generosidad serían los últimos. Estos 16, dicen, si tú quieres que en el futuro, en la vida futura, puedas tener buenas condiciones, un buen renacimiento, con buenas condiciones, pues entonces, los preparativos para conseguirlo son estos 16 puntos. Está hablándonos, todavía no nos habla de la liberación, pero dentro de lo que es el samsara, si queremos tener un buen renacimiento, hay que prestar atención a estos puntos. Hasta aquí nos está hablando de cómo poder conseguir un buen renacimiento con condiciones excelentes en la vida futura. Lo que nos dice es que para poderlo conseguir, tenemos que poner esfuerzo de nuestra parte, trabajar por nuestra parte. No, 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 no. Todo eso es que no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La siguiente estrofa que dice... En la siguiente estrofa nos dice... Fuertes sacrificios físicos y que con eso ya conseguías tu meta. Cosas prácticas ascéticas como por ejemplo incendiarse los cinco dedos de la mano. Porque esos eran los mejores tipos de ofrecimiento de luz que podías hacer. O no llevar nada de ropa porque esa es una manera de alcanzar una meta o lo que sea. Y este tipo de personas todavía se pueden ver en la India. Son tradiciones en las cuales el sacrificio físico es muy importante y piensan que con ello van a alcanzar la liberación o una realización. Y lo que dice el texto es sacrificando tu cuerpo de esa manera, mortificando al cuerpo. No es dharma. No lo hace una práctica del dharma. ¿Por qué? Porque sacrificarás mucho tu cuerpo. Lo mortificarás mucho. Pero eso no está haciendo que evites dañar a otros y que estés beneficiando a otros. No por lastimar tu cuerpo o sacrificarlo. Estás evitando dañar a otros y beneficiarlos. Y la estrofa dice, la práctica no se hace mortificando al cuerpo porque uno no ha abandonado el dañar a los demás. Y tampoco supone el estar ayudando a los demás. No, 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 no. Lo que estás diciéndonos es que no nos vayamos por caminos erróneos. Caminos en los que a lo mejor ponemos mucho esfuerzo, mucho trabajo y no se consigue realmente nada. Que por una confusión mental en la que crees que eso se está convirtiendo en un camino espiritual, en realidad no te está llevando a nada. Y eso es peor porque te puede llevar a crear una visión errónea. Porque siguiendo caminos erróneos y esforzándote y trabajando en esos caminos, pues no te vayan a llevar a la mente a que buscas. Y entonces puedes creer que, ah, la liberación no existe, es mentira. Y eso es una visión errónea. Y en lugar de ayudarte todo ese esfuerzo y trabajo para avanzar, lo único que están haciendo es arrastrarte, retrocederte. Entonces no tiene sentido esforzarse y trabajar algo para ir retrocediendo. Por eso debemos de buscar un camino que sea correcto, como el de que estamos hablando ahora, el de los cultivar estos 16 puntos y esforzarnos y trabajar en estos 16 puntos. Sí que nos van a llevar a algo mejor, sí que nos van a llevar a algo superior y no nos van a arrastrar a algo inferior. Pero como dice Krishna, esto cada uno que lo piense, cada uno lo analice. Si realmente lo que está proponiendo Nagarjuna tiene sentido, no tiene sentido, parece algo lógico o no, es correcto o no, eso ya está en manos de cada uno el analizarlo. Porque la siguiente estrofa dice, Es decir, aquellos que no estiman el gran sendero de la excelente doctrina, es decir, aquellos que no siguen ese camino correcto, ese camino correcto que le está llamando Nagarjuna, ese sendero, ese camino excelente que brilla por la generosidad, la ética y la paciencia. Porque hablamos de los 16 puntos, pues estos 16 puntos están condensados en estas tres características, generosidad, ética y paciencia. Pues cuando nosotros nos involucramos en ese camino, vamos a obtener un resultado favorable, pero no hacerlo, involucrarnos en un camino equivocado, erróneo, afligiendo sus propios cuerpos, tomando un camino equivocado, se va a ver decepcionado a ellos mismos y a sus seguidores. Y incluso aquí dicen, aberrante, semejante al sendero de una vaca. Si ponemos todo esto en resumen, en palabras más sencillas, El camino que se está proponiendo es, hay que ser buenas personas, pero no solo ser buenas personas de dientes para afuera, con la palabra, sino que de nuestra mente, porque hay veces que somos buenos hacia afuera, pero nuestra mente no lo es, sino que nuestra mente tiene que ser una mente bondadosa. Y en la medida en la medida en la cual nosotros cultivemos esa bondad en nuestra mente, eso nos va a traer felicidad, no solo en esta vida, sino también en las vidas futuras. Y eso es, en esencia, lo que nos dicen las enseñanzas. José, aquí estamos hablando que esa bondad tiene que ser desde lo más profundo de tu mente. ¿Cómo lo expresa Nagarjuna, esa profundidad? ¿De qué manera lo está diciendo Nagarjuna? Sí, si no tengo ayuda, no sé qué decir. La pista. ¿Qué consejo le da Nagarjuna al rey para que escoja a su mujer? Las tres frutas. Compararlo con las frutas. El verde por dentro. Compararlo con las frutas. Shindo Tsumsa. Compararlo con las frutas. ¿Está arriba? Compararlo con las frutas. Que él le decía que a su mujer, la mujer que tenía que elegir, tenía que ser madura por dentro y madura por fuera. Que ser inmaduro, ser verde por dentro y maduro por fuera, que no era correcto. Y ser maduro por fuera y maduro por dentro... Ay, ya me dio. Eso, pero ¿qué quieres que diga? Pues que tenía que ser una fruta, madura por dentro. Vale, le dice ya está, ya está, ya está. Sí. Claro, le dice. Quiero decir, que lleguéramos. Si, ya está, ya está. Tenemos que ser la música del mundo. Quiero decir, que tenemos que ser una fruta. En la música del mundo, digamos que nos trajo. Y ya está. Vamos a ser una fruta. Hay unosー, nos trajo a su mujer. Y ya está. Quiero decir que hay una fruta. ¿Qué es una fruta de un hermandad. Entonces, nos trajo. Más bien, era acerca de las frutas. Entonces, aunque Nagarjuna le está diciendo con estas palabras rey, el tipo de reina que tiene que escoger, o de mujer que tiene que escoger, tiene que ser, comparándolas con las frutas, tiene que ser como una fruta que sea madura por dentro y también madura por fuera. Ese sería por excelencia. Aunque Nagarjuna habla de la mujer a escoger, en realidad lo que nos está queriendo explicar es el practicante de las enseñanzas, cómo tiene que ser. Pues el mejor de los casos sería que tuviera esa madurez interna y también se expresara esa madurez a nivel externo. Lo que sí no tiene que ser, y también le dice al rey, no tienes que escoger una mujer que sea inmadura por dentro, perdón, una fruta que sea inmadura por dentro e inmadura por fuera. Esa no sirve. O incluso, aunque por fuera parezca madura, pero si por dentro no lo es, tampoco sirve. Y eso se refiere de nuevo a la práctica de las enseñanzas. Una persona que no está desarrollando esas cualidades, ni por dentro ni por fuera, pues claro está que no está bien. Pero aquel que por fuera aparentemente las está desarrollando y si las hace, pero solo es a nivel externo, por dentro no lo hay, pues eso no es correcto. Pero también dice, en el caso de que no pudiera encontrar esa madura perfecta, que es madura por dentro, esa fruta perfecta, que es madura por dentro y por fuera, pues por lo menos, mientras sea madura por dentro, aunque por fuera no lo aparezca, está bien. Y de nuevo, si lo ponemos en relación al practicante, dice, un practicante que aunque sea externamente, no lo manifiesta, pero mientras internamente esté esa madurez, esa práctica espiritual, mientras esté por dentro, está bien. Para no correr el riesgo de que alguna se vaya a ofender, de cómo habla así de las mujeres, Nagarjuna, no hay que olvidar que esta carta Nagarjuna se la está componiendo a un rey. Y entonces, claro, el rey, ¿qué va a escoger? Pues una mujer. Y entonces está hablando de la mujer a escoger, que sea como, y la comparar con la fruta. Ahora, si hubiera sido el caso de que Nagarjuna le estuviera escribiendo la carta a la reina, y esta iba a escoger el rey, pues entonces hubiera sido, el hombre que tienes que escoger, tiene que ser con esta, como estos tipos de fruta, y no como estos otros tipos de fruta. Hubiera dicho claramente, hombre. Pero como era para el rey, pues por eso dijo mujer. Lo mismo, al final de cuentas es lo mismo. ¿Quieren preguntar algo? El perdón, el pedir perdón... Espera, espera, que te van a matar. Perdón. El pedir perdón también forma parte de la cultura budista, así que necesitar que te perdonen y luego... Pedir perdón y necesitar que te perdonen. Quizás más los segundos. Espera, creo que está... Perdón. ¿Por qué no...? Bueno, no, la pila. Se oye. No, pues se oye. Quizás más los segundos. Necesitar o pedir perdón, más que te... Bueno, que te perdonen, por supuesto, ¿no? Pero es más que el hecho de ir a... Perdón, ya me he liado. Yo también, yo ya no... A ver, ¿qué he dicho? O sea, si el perdón es necesario en el budismo también o... Pedir perdón es necesario. Vale. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Eso es какое salió. No, 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 no. También el perdón en el budismo también se considera importante siempre y cuando se dé como la fruta que estamos hablando ahora que sea madura por dentro y madura por fuera es decir, que venga desde dentro ese perdón porque si ese perdón solo viene de afuera sería como una fruta que es inmadura por dentro aunque por fuera aparentemente lo es entonces ese tipo de perdón que solo es por fuera que no lo está sintiendo no es correcto si uno pide perdón es porque uno reconoce que ha cometido un error y entonces pide disculpas pero si uno no ha cometido un error pues no hay por qué pedir disculpas dice que en el budismo incluso no solo se se conforman con si yo he cometido un error disculparme por ese error sino que en el budismo incluso dice no solo el disculparse sino decir no lo voy a volver a hacer lo que pasa es que imagínate que necesitas pedir perdón a una persona necesitas pedir perdón a una persona y no estás del todo convencido de que seas tú culpable sino que quizás haya mitad de que eres tú culpable y la otra persona también no ha actuado del todo bien pero quizás necesites tú cortar esa cadena de reproche con una persona o con quien sea para que se pare y de alguna manera vaya todo bien entonces tú olvidar esa parte pero no sé si también para la otra persona es bueno porque tú dices que está bien entonces esa persona no aprende ¿Qué se puede hacer? No lo ha olvidado... No va a renda... No va a renda una bies posizan Tus canales es mucho Pero su canales es una cinta Nos dreaming del aprender Pues este es un pueblo la cilla chula galmita cheruché droguidu, la charo macheingola gonta slana chichena tina soso y yo mi chibomare ni gare yme esto es gonta slana chichena pinto yosa reta, yota tsasare gagi res yna trantana contra laguyeomare porque hacemos cosas en los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos y los brazos. Porque la gente tiene que ver en los brazos y los brazos, los brazos y los brazos. Sí, sí, sí. Claro, lo que tú estás comentando en cuanto a ese perdón es un perdón en el contexto más mundano. Lo que está hablando del perdón es en el contexto del Dharma. Y muchas veces, o en el contexto de las enseñanzas, ese perdón mundano con el perdón de las enseñanzas del Dharma no siempre coinciden. Porque claro, a nivel mundano parece que hay que, lo que tú estás diciendo, si uno no lo dice perdón, pues a lo mejor se complica las cosas y toda esa historia que has comentado. Pero cuando, no siempre va el perdón cotidiano, el que vemos, no siempre va de acuerdo con el del Dharma. Porque el del Dharma, el de las enseñanzas, es un perdón que no vemos. Porque es un perdón que es más bien interno. ¿Cómo? Pues porque tú dices, me equivoqué, lo hice mal, cometí un error, cometí una negatividad y te arrepientes. Realmente generas arrepentimiento. No tendría que haberlo hecho. Y dices, estuvo mal, pues no lo vuelvo a hacer otra vez. Y ya está. De esa manera tú estás reconociendo tu error, te estás arrepintiendo de ese error, estás proponiéndote no volverlo a hacer. Y la negatividad que cometiste, pues disminuye en intensidad. Va disminuyendo y disminuye su resultado. Pero no es siempre, no necesariamente siempre va de acuerdo con lo que convencionalmente estamos hablando con el perdón. Porque en el caso que tú estás proponiendo de que no solo es una parte la que se equivocó, fueron las dos partes las que se equivocaron. Pero ninguna de las dos da su brazo a torcer. Ninguna de las dos dice, lo siento. Y entonces, claro, lo que decías, el problema parece que va creciendo, creciendo, creciendo. Y dice, en el contexto del Dharma no se trata así, sino que lo que va a evitar que ese problema vaya en aumento, vaya empeorando, es paciencia. Por eso se dice, hay que practicar paciencia. Porque en el momento en el cual uno, una de esas partes, practica paciencia, ya no le está dando, ya no está alimentando esa situación para que siga aumentando. Si practica paciencia se va disminuyendo. Entonces, en el contexto del Dharma, de las enseñanzas, esa situación sería para practicar paciencia. Así que si tú te encuentras en una situación que dos personas están ahí enfrentadas, que ninguna de las dos quiere dar su brazo a torcer, diles paciencia a los dos. Paciencia. Paciencia. Cómo. Esa persona que le quiero pedirle perdón o lea pedirle perdón, no la veo hace tiempo. Puedes preguntarle ese último perdón. ¿Qué? No, ya lo he dicho. Mampu matuna. No, Mampu matuna, mite. Me está... Corán... Corán... Díndez.. Me chiquit... Gébro... Gébro... Dínde... Lomampo... Né... Tungí... Né... Né... Tan... Siá... Marquínán... Írачán... Dígó... Cámara... Nú... 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 Pues en esa situación simplemente por tu parte reconocer los errores que has cometido, arrepentirte de haberlos cometido y ver cualidades en esa persona. Ver que esa persona, nosotros hemos tomado renacimientos desde tiempos sin principios, así que en alguna ocasión esa persona fue nuestra madre y como nuestra madre fue una persona que nos benefició mucho, que fue muy amable, entonces trata de ver esas cualidades, ese aspecto positivo. Y entonces, ante esa situación tú estás cultivando virtud, tú estás desarrollando un buen corazón, porque si tú haces lo contrario, si tú ves en esa persona, es que esa se equivocó, esta hizo esto y aquello y aquello, y ves lo malo que hizo esa persona, solo estás creando más negatividad, solo te estás creando a ti mismo más problemas. Vale, página 2, 3, 6, 2, 36. 2, 35, estrofa 2. Vídeo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo has dicho muy bien! Bueno, seguimos en Sakadawa, que es este periodo en el cual se hace Sakadawa, que hay acciones virtuosas, se acumulan más mérito. Entonces, si no habéis traído algo para el cómodo de Maitreya, todavía hay tiempo para traer comida envasada, para luego repartir a la gente que está necesitada, que es muy bueno. Y también el viernes tenemos Liberación de Animales, que es muy único. Si queréis contribuir a esa práctica, vamos al mercado a las 8 y media el viernes, a Rufafa, a comprar aguilas y... ¿cómo se llaman estos? Mejillones, sí. Mejillones. Animales que podemos liberar aquí y van a sobrevivir. Algunos en el mar, en la playa, en la bucera. Entonces, lo compramos todo lo que podemos con el dinero que vamos a recolectar entre todos. Lo traemos los animales aquí, percumbramos las tupas y los objetos sagrados, necesitamos mantas y sutras, y luego a la playa, a liberarlos. Que no nos vean los pesqueros. Que recoge directamente los pesqueros. Y sábado hay preceptos a las 5 y media de la mañana, si alguien quiere tomar la ordenación de los 8 preceptos Mahayana. ¿Mañana qué hora es? Mañana hay preceptos como normalmente a las 6. A las 6. Y prostraciones y... Y seguimos. Y tarde a las 9. Eso es. Y tarde a las 9. Y sábado curso 11 a 2, 4 a 7. Domingo 11 a 2. Iniciación de Chen Resi y Retiro. Yo sí quiero venir el sábado aquí, el domingo. Ah, qué bien. Hay que notarse en algún sitio en mí, ¿no? No. Aparecer un poquito antes de la 11. No, no, a las 5 y media de día. Uh, qué valiente. Pon el despertador. Y nos vemos aquí a las 5 y media. 5 y media empezamos un poquito antes. Sí. 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 Yo estaré en la vida. Ah, pues me saludan mucho. Aunque mañana me cierro, eh. Mañana me cierro, eh. Mañana me cierro, por ejemplo. Sí, sí, va. Sí, sí. Sí. Ya me contarás qué hacen, ¿vale? No. 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 No.